... Senador Gerlén, usted es el parlamentario más veterano de Colombia. Le ha tocado vivir desde el Congreso todo el conflicto, toda la guerra que ha habido en Colombia. Ahora, cuando está concluyendo una legislatura de la paz, ¿usted cómo la evalúa? Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo formidable para alcanzar la paz en Colombia. Y dentro del gobierno el presidente Santos ha sido el tambor mayor en búsqueda de la paz. Y eso se lo aplaudo yo y se lo aplauden los colombianos de bien y se lo aplaude el país. La tarea no ha sido nada fácil. El interlocutor, aun cuando muchos piensen otra cosa, el interlocutor han sido las FARC. Ahora el partido del común, pero ese es un interlocutor difícil, complejo, muy exigente. Yo aspiro y espero que el presidente cuente con la buena suerte, porque yo sé que tiene la buena voluntad, cuente con la buena suerte de cerrar este proceso para que Colombia viva en, al fin, una paz tranquila, una paz duradera, una paz que permita el desarrollo económico, que, en fin, le dé oportunidad al país, dentro del esquema latinoamericano y dentro del esquema mundial de la globalización, de alcanzar todas las posibilidades y de alcanzar todas las metas que el gobierno y el Congreso se fijen. Senador Gerlén, ya conseguida la paz con las FARC, el país vive una nueva situación, se acabó gran parte del conflicto. ¿Usted cree que se necesita un nuevo Congreso, una nueva estructura del Congreso para el posconflicto y para lo que viene? Decía algún pensador francés que los nuevos funcionarios solo aportan su inexperiencia. Eso es válido en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, pero yo creo que Colombia, los 48 millones de colombianos están esperando unas transformaciones de fondo, que toquen no solo con la rama judicial, sino que toquen también con el régimen presidencial, con la institución presidencial. No es que yo piense que sea bueno para Colombia, que tener un presidente sin poder, sin fuerza, sin capacidad para liderar la nación, es que el excesivo poder presidencial les desagrada hasta a los propios presidentes. Los presidentes tienen que asumir unas funciones que la Constitución ha señalado para los alcaldes y para los gobernadores, que son hoy los titulares del poder político en la práctica, son quienes lideran los procesos en sus departamentos, pero que dependen del jefe del Estado o del gobierno central para poder conseguir los recursos que las obras regionales demandan. Por ejemplo, conversaba yo con algún colega del Senado, yo le decía, o le decía, que a mí me parece que el presidente debe someter a la consideración y a la aprobación del Senado de la República la facción del gabinete presidencial o el nombramiento de los ministros, para que los ministros sean representativos, para que los ministros tengan conocimiento de la situación nacional, para que el Congreso conozca a los ministros, muchos de los cuales son unos verdaderos desconocidos para el Parlamento, y eso no es bueno ni para el Parlamento, ni para los ministros, ni para el gobierno, ni para el presidente. ¿Pero el Congreso también debería reformarse? Yo creo que sí. Yo creo que el Congreso debe dulcificar un poco el bicameralismo, porque, mire usted, cuánto problema no hay en este país para que un proyecto se convierta en ley de la República. Comience porque el texto que apruebe el Senado o que apruebe la Cámara, y viceversa, debe ser exactamente igual. Fíjese usted que el Congreso ahora puede introducirle reformas en segundo debate a los proyectos que cursan, y eso solo significa que la plenaria se convirtió en una gran comisión, y que los proyectos ya no se debaten a fondo en las comisiones, porque todo el mundo dice, en la plenaria los absolvemos o los mejoramos, y no se mejoran en la plenaria. A nadie le interesa después que se sucedan las cosas en la plenaria. ¿Y un Congreso unicameral, por ejemplo? El Congreso unicameral a mí me gusta. A mí, por uno, me gusta porque le daría poder al Congreso. Un Congreso que debatiera, o que un Congreso que aprobara en tres debates los proyectos de ley, y una especie de fast track, ahora que lo sometimos a ese procedimiento, un Congreso que pudiera aprobar en un bloque, en un núcleo, que se moviera alrededor de 200 o 300 integrantes, que pudiera escuchar la vocería de todas las regiones, que las gentes expertas en los distintos temas se hagan presentes, no solo en el Senado o en la Cámara, sino en ambas corporaciones. Un Congreso que pudiera debatir en un unicameralismo importante la solución es que el Congreso considere convenientes para el buen manejo de este país. Le daría poder al Parlamento. Le daría mucho poder frente al Presidente. Le daría mucho poder frente al país. Le daría muchísimo poder frente a los gremios. Se haría sentir en Colombia un Congreso unicameral. A mí me gusta. Pero el unicameralismo tiene un contradictor muy fuerte. Es el Presidente de la República que no va a querer ceder sin ninguna necesidad un tema como el de la aprobación de un Congreso unicameral. Cuando el Presidente tuviera que enfrentarse solo con el Congreso, solo con la Cámara de los Comunes, como sucede en Inglaterra o con la Asamblea Nacional, como sucede en Francia, el Presidente tendría dificultades o tendría mayores dificultades que las que hoy tiene para sacar adelante sus proyectos, sus programas, sus iniciativas. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Doctor Gerley, ¿cuál ha sido el momento más crítico que usted vivió en el Senado de la República en todo este tiempo? El momento más crítico que yo he vivido en el Senado de la República, y lo digo sin temor a equivocarme, fue el de la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted estaba aquí? Yo estaba aquí, yo estaba en la Comisión Primera. Estábamos en un debate alrededor de las once, once y media. Estábamos adelantando un debate sobre el tema de los auxilios parlamentarios. Y de pronto sonó la metralla. Hugo Escobar y yo, que éramos vecinos, pensamos que era un problema de los esmeralderos, porque en ese entonces había una prevención grande sobre la situación de orden público que los esmeralderos habían creado. Yo alcancé a decirle a Hugo Escobar, Hugo, quedémonos aquí sentados para efectos de que la gente entienda que no tenemos miedo. Pero el tiempo pasó, la metralla siguió, y el problema no era dentro del Congreso ni dentro de la Comisión. Salimos y miramos y nos dimos cuenta que el problema era primeramente en la Plaza de Bolívar y eventualmente en el polo contrario al del Congreso, digamos que en el polo norte del Congreso. Efectivamente, la metralla sonaba, la preocupación se extendía no solo en el Congreso, sino en Bogotá y después en la nación entera. Y nos dimos cuenta que ahí había un problema mayúsculo que se estaba jurando el destino de la nación que no sabíamos que iba a suceder. Muchos, entre ellos y yo, alcanzamos a creer que eso sería una especie de segundo 9 de abril, que es del Bogotazo, que tan duro le dio a Colombia y que tan duro le dio a Bogotá. Entonces, nos dispersamos un poco. Muchos de nosotros que éramos huéspedes del Hotel Continental y usuarios del comedor del Continental, nos reunimos a ver qué pasaba, qué no pasaba, qué se podía hacer, cómo podíamos colaborar, cómo nos podíamos hacer sentir como Congreso. Y alrededor de las 4, 4 horas y media, un mujer del Senado se acercó a donde estábamos, en el Hotel Continental, y nos dijo que el presidente Villegas quería convocar a la plenaria del Senado porque quería que el Senado estuviera presente frente a la situación, que no fuera a ser, que no fuera a estar ausente del drama que estaba viviendo Colombia en ese momento. Yo me vine en un taxi, y por cierto, que en el taxi escuché la voz del doctor Reyes Echandía, que decía muy claro, por favor, díganle al presidente de la República que me pase al teléfono, que esta es una situación dramática, que nos van a matar a todos. Y yo quedé consternado, porque yo tenía el mejor concepto y el mayor respeto por el doctor Reyes Echandía, y sabía que lo que él estaba diciendo que además era el presidente de la Corte era la realidad que estaban ellos sopesando y padeciendo dentro de las cuatro paredes del Palacio de Justicia. Bueno, llegamos a la presidencia del Senado, al presidente Villegas, que lo hizo muy bien. El presidente Villegas nombró un vocero por cada uno de los partidos que tenían acceso al Senado. y también para mí es llamativo que nunca se haya hecho mención de este hecho. Los partidos se expresaron a través de sus voceros, todos, de manera unánime, sin regateo de ninguna clase, apoyamos al presidente Betancur y al gobierno. Y yo digo apoyamos porque a mí me tocó ser el vocero del Partido Conservador por gracia que me hicieran mis colegas. Todos, absoluta gente de todos, le dimos al presidente nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro deseo de que saliera con bien de esta situación. Por la noche, también es un episodio que yo guardo con cariño, o que guardo en mi memoria, por la noche, mi asistente, el senador Ciro López de Santander, y yo estábamos en el restaurante auxiliar del Continental y había una otra persona en la mesa de al lado, Ciro López me decía, este debe ser un militante del M-19, quién sabe qué problema vamos a tener aquí y ahora. entonces, el amigo que allí estaba se nos acercó y nos dijo, yo no soy militante del M-19, yo soy el presidente de la Academia de Historia de Panamá, y ustedes no saben el daño grande que va a hacer el prestigio de Colombia, la foto esa que ha recorrido el mundo con un tanque entrando al Palacio de Justicia. era lo que había que hacer, pero era un daño para la imagen democrática de Colombia. Un símbolo complicado. Un símbolo complicado. Al día si, ah, alcanzamos a caminar del Continental al Palacio de Justicia, no había nadie en la calle, estaba solo la fuerza pública y la llamarada del Palacio. Yo alcancé a decirme a Ciro, mira, Ciro, de esta conflagración no va a salir nadie vivo, absolutamente nadie. Y cuando yo le comenté que el amigo Almarales era por lo menos uno de los líderes del M-19, yo creía que no íbamos a salir con bien porque Almarales era una persona demasiado decidida, no tenía no tenía flexibilidad en el manejo de las situaciones como también efectivamente sucedió. A ver, que después por la mañana pues todos estábamos a la expectativa. Por la tarde o a mediodía a mí me pareció escuchar la voz de Juan Gosaín que iba identificando de las personas que salían con vida del Palacio de Justicia. Por cierto que un amigo miembro del M-19 que era el vocero de ellos, un barranquillero que se llamaba, ahora le ruego, ahora que me acuerde, salió del Palacio de Justicia. Juan Gosaín dijo, ahí viene pulano de tal, viene sonriendo y yo que estaba escuchando la situación a través de la radio, pues me alegre que el amigo mío hubiese salido con vida, pero después nunca más, después nunca más volví a saber de él. Iba a ser el fiscal del presidente en el juicio del M-19 pretendía adelantar contra Retalcourt y entonces era una persona que tenía presencia y dirección en el M-19 y yo había hecho algunas mesas redondas en Barranquilla teniéndolo al de contraparte y de todas maneras era un barranquillero que estaba allí presente. Ese es el punto de Javier más que el Diego le tocó vivir pues como testigo y cuál es el hecho más satisfactorio el hecho apoteósico que usted ha vivido en el Senado de la República y en todo el resto de años. No, hechos apoteósicos no se presentan. Cuando usted llegó al Senado por ejemplo ¿a qué edad llegó y con quién llegó? Eso sí, eso lo tengo vivísimo. Yo llegué al Senado alrededor de los al Senado llegué un poco después de 30 años pero yo llegué al Congreso a la Cámara de Representantes un 20 de julio de 1964 quien era en la mano de un senador de un representante bolivarense Vergara Tamara que después fue muy amigo mío y por cierto que estaba estaba un poco atemorizado porque de todas maneras el Capitolio era un edificio imponente y de todas maneras la Cámara de Representantes tenía un lugar funcionaba en un lugar también imponente y de todas maneras ahí había mucha gente importante que yo sí conocía y que ellos no me conocían a mí. la vivencia del Congreso la tuve yo el primer día con la sesión inaugural de la Cámara de Representantes y ese mismo día por cierto conocí a José Ignacio Vives Echeverría a Nacho Vives que se me acercó a decirme tú no me conoces pero yo soy pariente tuyo por Echeverría y entonces nos hicimos amigos desde ese día yo lo admiré mucho lo quise mucho y aprecié mucho la presencia parlamentaria de José Ignacio él era un gran parlamentario muy pocos parlamentarios han tenido Colombia de la talla de Nacho Vives y él era Nacho era gocero de la NAPO en ese entonces él era había sido candidato de la totalidad de las asambleas era la gocería de la NAPO en la plenaria del Senado y era también la gocería de entiandante él se provocaba mucho por la opinión de la gente de la calle ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa debates y sanción ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular Después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el Congreso Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara Posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara Al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República Encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso Aquí vive la democracia Doctor René ¿Usted tiene recuerdo cuál fue o cuál ha sido su mejor intervención en el Congreso? Porque es que usted tiene prestigio de ser uno de los mejores oradores que ha tenido el Congreso Yo he tenido la buena suerte Una porque queremos conseguirla Una Yo fui Yo como como vicepresidente en ejercicio de la presidencia ese día recibí a González el premier español Felipe González que en ese entonces no era primer ministro no era presidente presidente del consejo español y entonces yo me había esmerado porque el presidente del senado de Mundo López me había dicho que él no iba a estar en Bogotá que por favor yo recibiera al señor González que era el jefe de la oposición en España y yo tenía y yo tenía también interés en no quedar mal entonces yo preparé la intervención y creo que me salió sumamente bien tanto tanto que González hizo una frase que yo le agradecí cuando cuando me contestó en el saludo alcanzó a decir es que yo no tengo la preparación democrática que tiene el presidente del senado yo estoy apenas saliendo a conocer el mundo porque he vivido todo este tiempo oculto usted llega al Congreso en el 53 y al senado recuerda que yo llegué al senado perdón en el 1964 yo no llegué al senado el primer año que me eligieron porque fui gobernador del departamento del Atlántico y el primer año el primer año que llegué recuerdo eso con mucho cariño se me acercó Álvaro Gómez y me dijo probablemente te derroten pero yo tengo necesidad de proponer un nombre para la vicepresidencia del senado que en ese entonces estaba inscrita al partido conservador porque la presidencia estaba inscrita al partido liberal eran los dos únicos partidos que tenían asiento en el senado si te van a derrotar pero de todas maneras préstame el nombre a Mercedes Díez si tú eres un buen amigo mío yo encantaba yo no tenía preocupaciones de derrota pero hicimos una votación dentro de la totalidad de los senadores conservadores de todos los grupos y matices y yo saqué el mayor número de votos con lo cual fui elegido en las horas de la tarde en que se hizo esa escogencia yo tengo yo tengo recuerdos amables del senado muchos más recuerdos amables que recuerdos desagradables ¿el senado rebelde de usted va a volver al senado? ahora depende depende de mi salud si tengo buena salud como espero tenerla propondré mi nombre propondré mi nombre a la consideración del electorado si por cualquier causa no tengo buena salud propondré algún nombre a quien acudir para hacerme presente sino en el senado en la política colombiana muy amable doctor muchas gracias por su atención gracias a usted por sacarme del anonimato no señor tiene nombre suficiente chao y esta さ la